Fuerte, sabemos que hay muchos equipos que están invirtiendo dinero importante en la liga, porque la liga creo que es mucho más competida a la que nos tocó vivir hace un par de años, pero bueno, creo que tenemos el plantel y el técnico, el cuerpo técnico necesarios para competir y para poder lograr el acento.